G, G, oye, dice, ey En las tardes despierto prendo un Philly Más que no acuerde todo, será la nueva movie Pa' no pensarlo me ayudo con el humo en la Wii Tú una bitch con el Toto Rosa Tuzzi Me acompaña la botella Genesí Ahora que no hay na', poca gente está aquí Uno se muere y le llega mi recipiente Aunque yo no esté, mi letra nunca va a morir En las tardes despierto prendo un Philly Más que no acuerde todo, será la nueva movie Pa' no pensarlo me ayudo con el humo en la Wii Tú una bitch con el Toto Rosa Tuzzi El dinero no se hace, somos metidos en las ventas Es más difícil de lo que ellos piensan No me expresan en mi cargo de conciencia Entonces tú te crees que me importa lo que otro expresa Tanta mierda que a la espalda hablan Y a la cara yo sé que se hacen los mensos Después me tiran pa' querer salir en video Después me tiran pa' que en un tema montemos Tener sonido y fama, eso es lo de menos Y a muchos se los pidan, la alerta es lo primero En la tarde despierto prendo un Philly Más que no acuerde todo, será la nueva movie Pa' no pensarlo me ayudo con el humo en la Wii Tú una bitch con el Toto Rosa Tuzzi Me acompaña la botella Genesí Ahora que no hay na', poca gente está aquí Uno se muere y le llega mi recipiente Aunque yo no esté, mi letra nunca va a morir En la tarde despierto prendo un Philly 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 Y, cero, cero, guay Destinado, que me echa a Venezuela, mané Los reales, cero no gang Es n***a bossa, no, no, no Oye, toco a la calle No, 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 no ¡Suscríbete!